Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos en medio de los rumores acerca del Gran Premio del Caribe, Stefano Domenicali visita también Barranquilla y bueno, como sabemos el actual presidente y CEO de la Fórmula 1 aprovecha la cercanía con México para conocer la ciudad con el que podría tener lugar un nuevo Gran Premio del Calendario y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos Stefano Domenicali sigue abriendo senda por la vía expansionista en su gestión como máximo responsable de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, luego de la llegada del calendario más largo y cargado de la historia del Gran Circo el mandatario italiano no cesa en su empeño de llenar el calendario con nuevas y soñadoras propuestas de grandes premios como el actual Gran Premio de Miami que debutó este año, el inminente Gran Premio de Las Vegas o los proyectos de futuro como el retorno de la Fórmula 1 a África y ahora con el Gran Premio del Caribe que podría ser una realidad dentro de algunos años con una carrera en la localidad colombiana Barranquilla y bueno, y es que lo que hace algunos meses sonó como rumor o una posibilidad bastante lejana cuando el alcalde de esta mismísima ciudad colombiana daba a conocer desde que el campeonato veía posible hacer una competencia y aseguraba encontrarse a comienzos de un proceso largo y complicado ahora termina de ganar cierto impulso con la visita en persona del mismísimo dominical a esta ciudad caribeña y bueno como sabemos este empresario italiano aterrizó recientemente en Barranquilla y por la tarde fue fotografiado en compañía del alcalde Jaime Alberto Pumarejo y su sendos equipos personales por la calle de esa ciudad que podría gozar de un nuevo trazado semiurbano aprovechando la geografía marítima y fluvial de esta localidad colombiana así como de conocer hace un tiempo Pumarejo y bueno, seguiremos, seguimos soñando en grande y estamos trabajando eso sostuvo el político en compañía del mismísimo Domenicali cuando ambos paseaban por puntos emblemáticos a esta ciudad en consonancia con sus palabras hace algunas semanas en las que decía esto, el tiempo avanza favorablemente pero falta mucha tela por cortar, seguimos allí, es decir, es una posibilidad real, palpable es un proyecto financieramente sostenible que atrae inversiones para la ciudad al ser promovido por el sector privado eso es lo que decía Jaime Pumarejo defendiendo una visita de la máxima categoría para los intereses de la ciudad y bueno y así de continuar adelante con el proceso emprendido se habla de la temporada 2024-2025 la Fórmula 1 se vería en poco más de un año envuelta en otra sacudida logística que podría cobrarse nuevas víctimas en forma de circuitos históricos europeos y la progresiva retirada de la máxima categoría del automovilismo del viejo continente bueno, dado que el panorama actual, dado que en el panorama actual las dos únicas vías posibles por las que podría efectuarse esta incorporación consistirían bien en extender mucho más un calendario por si extenuante o bien recurrir a intercambio de competencia donde los circuitos europeos tienen la de vender en comparación con nuevos trazados urbanos en escenarios exóticos y con potenciales mercados comerciales vírgenes a sus espaldas y bueno toda esta situación augura una nueva vorágine de polémica en torno a la gestión de la Ivertimedia que sí, que bien podría introducirse antes de lo esperado con el retorno de la Fórmula 1 a África precisamente en Sudáfrica, en Kialami o cualquier otro país que preste a organizar tan ansiado evento y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao